en el fútbol pro, miren ahí, uff la finta que hace, me vuelve loco muchos también lo apodan como el nuevo Neymar gambeteando muy, oh, que linda gambeta a ver, otra, uff, dos gambetas y ahí me vuelve loco, uff, la tercera, pega el arco a ver, na, bueno el pase que le pone, esto tiene que terminar en gol por favor, decime que termine en gol, increíble Wacachi, ahora lo tenemos con la número 11 miren ahí con la pizza, la va amasando na, bueno, bueno, bueno es increíble, eh, como le gusta gambetear, como le gusta encarar na, mirá como, no se la pueden sacar dentro de la cantera de Sporting Cristal hay otro pibe que es crack tiene 14 años y es el talento más emergente que tiene el fútbol peruano, Ismael Wacachi dentro de la cantera de Sporting Cristal hay otro pibe que es crack tiene 14 años y es el talento más emergente que tiene el fútbol peruano Ismael Wacachi se instala como uno de los mejores proyectos que tiene Sporting Cristal en su cantera este extremo que se destacó y nació de Universidad San Martín actualmente lo tiene el equipo Celeste porque en enero de este año se unió a la familia del Rimac este muchacho es habilidoso y gambetea un montón es un wink mortal como aquellos de antes es un talento que lo tenemos en Sporting Cristal y que en 2022 fue el máximo goleador de todo el año con 32 goles en las formativas de ese momento Sub-13 ahora en la Sub-15 ya tiene en Sporting Cristal más de 8 goles en 15 partidos jugados una cifra bastante infernal para ser extremo ni siquiera un centro delantero por este motivo a Ismael Wacachi lo apoderan como uno de los talentos más increíbles de la camada 2009 Sporting Cristal tiene otra joya que pulir en sus formativas Ismael Wacachi es uno de estos también hemos visto hace poquito a Max Loren Castro el pibe que se destacó un montón en la Copa del Mundo la rompió toda y ya está siendo parte del plantel profesional pero bueno Ismael Wacachi todavía es un niño que tiene que seguir poniendo cositas para llegar al fútbol profesional lo cierto es que es un proyecto más que interesante y que lo tiene el equipo Celeste es un extremo que fue cotizado el año pasado por diferentes clubes de Sporting Cristal le ganó la pulsiada a estos y negoció con Universidad San Martín para que sea un nuevo refuerzo de la categoría 2009 también estamos hablando de un jugador con proyección de selección peruana ya ha sido parte de la sub 15 de la bicolor y seguramente en algún momento va a ser parte del equipo mayor quien te dice en unos 3-4 años lo cierto es que Ismael Wacachi es uno de los mejores talentos que tiene el fútbol peruano en las menores y este chico realmente cuando lo vean es un talento que hipnotiza con su gambeta o la forma de jugar conchudo desfachatado sin piedad abusar de sus rivales porque Wacachi es un talento que aparece cada tanto y lo tiene Sporting Cristal vamos a ver un poco más de Ismael Wacachi un jugador categoría 2009 casi de los mejores de su generación y de su categoría miren el taquito que hace con el número 11 con Universidad San Martín la verdad que bastante interesante este proyecto que tiene el fútbol pero miren ahí uff la finta que hace me vuelve loco muchos también lo apodan como el nuevo Neymar a mi no me gusta este tipo de comparaciones pero en cuanto a fintas sin betas me recuerda obviamente un poquito al brasileño estamos hablando de un extremo izquierdo con una velocidad anormal por encima de la media en la competencia donde está ahí vemos un gol de penal ahí vemos cómo se la lleva la pelota el gol que hace el sombrerito que se la pone por encima del arquero con una vaselina hermosa miren otra vez gambeteando el arquero con una manera exorbitante y una facilidad anormal es muy derecho eso sí lo estamos viendo ahí miren la velocidad que tiene fantásticamente es un talento increíble que tiene Perú y por supuesto ahora en este momento lo disfruta la familia Sporting Cristal a ver acá le va a pegar arco no muy bien muy bien ahí ayudando por la banda derecha perdón por la banda izquierda gran pase al medio para que le pegue su compañero arco a ver vamos a ver muy bien vamos a ver ahí un penal de Ismael Huacachi gran ejecución del penal estamos hablando de un chico que centra muy bien y que tiene la pelota parada como uno de sus principales atributos miren ahí engalando muy bien acá con 12 años excelente lo de Huacachi lo vamos a ver también en la selección sub-15 de Perú acuérdense en algún momento ya ha entrenado con ellos y tranquilamente va a ser el futuro de esta nueva camada que se viene categoría 2009 ahí lo tenemos gambetando muy oh es linda gambeta a ver otra oh dos gambetas y me vuelve loco uff la tercera pega el arco a ver no bueno el pase que le pone esto tiene que terminar en gol por favor decime que termine en gol ah la terminaron mal no no que hay que ver un poquito más de eso miren el chiche que tira el chocolate el cacao que hace este muchacho uno dos por el camino vamos a ver el tercero tercero otra vez gambetea y la pica hermosa pelota le pone la pelota le pone increíble Huacachi ahora lo tenemos con la número 11 miren ahí con la pizza la va amasando no bueno 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 es increíble como le gusta gambetear como le gusta encarar no miran como no se la pueden sacar es un niño tan habilidoso que Sporting Cristal ya lo quiso tener imaginen lo que es este juvenil para que un talento de estos ya esté monitoreado por los tres equipos más grandes de Perú y Sporting Cristal fue el que básicamente ganó la pulseada y se lo trajo de Universidad San Martín negociando obviamente con el equipo peruano también ahí lo tenemos otra vez gran gol por abajo el arquero ahí milimétricamente viendo dónde podía colocarla ahí lo tenemos otra vez miren nada increíble increíble muchas gracias también gentileza del video a mentor del fútbol gracias por este enorme video de compacto de jugadas que lo hace mucho más interesante miren ahí nada nada es tremendo uff nada como la pizza es increíble tiene una facilidad para gambetear para escurrirse por los defensores la tiene muy clara Ismael Huacachi es otro proyecto interesante que tiene el fútbol peruano y por suerte hay recambio generacional pero son bastantes chicos así que lo vamos a ver seguramente en unos 3-4 añitos a estos tipos de talentos más Loren Castro este pibe Ismael Huacachi tenemos a Nicolás Cairo también pero bueno ahí lo tenemos a Ismael Huacachi miren el pase que le pone va a meter otra vez y gol un gran gol al primer palo miren ahí cómo recupera la pelota muy bien lo tenemos ahí recuperando la pelota se escapa por la banda le hacen falta básicamente si vos lo querés frenar es como una patada abajo que caiga porque si no es un talento endemoniado ese talento que va y va y va no importa nada hasta que no termine la jugada no se va a cansar de parar de deteriorar Ismael Huacachi proyecto más que serio Sporting Cristal Ismael Huacachi tiene muchísimo talento tiene un talento anormal para su categoría y por eso es una de las mejores categorías 2009 que existe en este momento en las formativas peruanas con una velocidad de otro mundo y una técnica infernal Ismael Huacachi es una cosa realmente grata de visualizar a nosotros los futboleros que amamos este deporte y por supuesto al público peruano que me está viendo tienen talento de acá a unos años acuérdense de este talento porque puede ser bastante importante a futuro hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y por ahora hay que dejarlo tranquilo serenamente que se siga esforzando que siga trabajando para que su nombre siga sonando en Viena cada vez más por suerte y gracias a Dios está un gran club como el equipo celeste donde saben gestionar y potenciar a sus jugadores dentro de la cantera del Cristal para mí es un salto increíble que haya pasado de San Martín a Cristal para que siga desarrollando su carrera porque es un talento con mucho potencial y obviamente que promete bastante a futuro hemos visto como salen números 10 extremos defensores pero lo que falta todavía en el fútbol peruano es que salga un 9 que acapare a todo el mundo que corra a cualquier delantero que esté longevo y grande la selección peruana para que sea nuevo centro delantero de la bicolor todavía no hay ningún proyecto realmente con proyección europea que tenga esa etiqueta de ser un delantero que promete a futuro por ahora el que puede llegar a tener eso es Mateo Rodríguez el hijo del Mudo Rodríguez que también está en la sub 17 de Sporting Cristal pero hay que seguir viendo cómo responde su carrera por ejemplo en primera división porque Magloren Castro la rompió en primera división y también sus formativas pero hay que ver cómo responde este número 9 sin cansarlos más y aburrirlos les dejo con este video de Magloren Castro por si no lo vieron para que sepan que Sporting Cristal tiene talentos promisorios muchachos nos vemos hasta la próxima suscríbanse denle like y esta noche todos somos Perú vamos Perú que va a ver un partidazo por la Copa América ante Chile nos vemos hasta la próxima chau 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 chau